Y ya es momento también de enlazarnos con mi querida Mayrani Gutiérrez que también nos tiene información para el día de hoy, ya viernes a Mayrani, bienvenida. Hola, qué tal, muy buenas tardes, mi querida Rocío, como siempre es un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio, así es, ya viernes, inicio de fin de semana y bueno, les tengo buenas noticias y agradables. Déjame comentarte que el Instituto Tecnológico de Morelia le dio la bienvenida a los 655 estudiantes de nuevo ingreso del semestre de enero-junio de este año 2023, de las 13 licenciaturas que se ofrecen de manera presencial. Decirte que bueno, también esta generación corresponde a aquellos que participaron en el curso propedéutico en otoño del año pasado, mi querida Rocío. Es así que bueno, autoridades encabezadas por la directora del Instituto, Patricia Calderón Campos, que déjame aquí hacer un paréntesis, es la primera mujer, mi querida Rocío, en la historia del Instituto, que llega como directora a este plantel educativo, pues le dieron la bienvenida a esta nueva etapa de sus vidas, de todos los jóvenes que ingresan a las diversas ingenierías, que bueno, les envió un mensaje que les decía que además de formarse académicamente, van a ir tomando experiencias, lo que les ayudará a forzar un camino en el futuro, una vez concluida pues la carrera que los alumnos hayan elegido. También se hizo la entrega de la playera institucional de los famosísimos ponis a la nueva generación de estudiantes, así como al personal de jefes de departamento, como una manera justamente de reforzar la identidad de la institución. También estuvo presente Ana Paula Moreno, quien es la presidenta del comité estudiantil, y bueno, invitó a los jóvenes a hacer unión en la comunidad, brindándoles su respaldo como nuevos miembros del tecnológico de Morelia, mi querida Rocío. Es así que bueno, fue un evento protocolario bastante interesante, también estuvieron ahí pues dándoles algunos mensajes de bienvenida a los profesores, a estos jóvenes. Y déjame compartirte que bueno, hay ingeniería biomédica, también ingeniería industrial, licenciatura en contaduría, ingeniería bioquímica, ingeniería eléctrica, electrónica, mecatrónica, mecánica, materiales, en sistemas computacionales, entre otras, por mencionarte algunas. Mi querida Rocío, es así que bueno, esta nueva generación pues ya tiene la oportunidad de ingresar, o ya sí, ya de ingresar a una de las instituciones pues más importantes y más reconocidas inclusive a nivel nacional. Y que de verdad lo mencionas bien, es una de las más importantes incluso pues propiamente aquí del estado de Michoacán, y sabemos que son muchos los egresados que salen con un perfil idóneo para pertenecer a alguna de las empresas hoy día que tiene alguna oferta pues ya laboral importante, y pues que han salido también personalidades reconocidas en el ambiente político también. Claro, mi querida Rocío, prueba de ello, estuvo ahí presente una diputada que justamente pues fue egresada de esta institución, y bueno, muchas personalidades como tú bien lo señalas, fue la diputada Eréndira Hernández, que bueno, ella también envió ahí un mensaje a los jóvenes, la verdad se pudo percibir también un ambiente pues de mucho entusiasmo, algo que ya no se veía, mi querida Rocío, y decirlo por el tema de la pandemia, pues tú sabes que todo el tema educativo se se volvió pues virtual a las casas, sin embargo pues retomar este modelo de aprendizaje desde las escuelas, sin duda alguna nos remonta a aquellos tiempos cuando éramos estudiantes. Exactamente, que ya vemos que la participación y las aglomeraciones hoy día pues siguen estando presentes, se vuelve un poco extraño, bien lo comparte Samerani, luego de esas temporadas en donde el cubrebocas era además de obligatorio, pues también una medida para poder seguirnos protegiendo, y pues bueno, esas implementaciones siguen estando hoy presentes, no hay que bajar la guardia también, y enhorabuena para aquellos nuevos este integrantes de esta escuela que es una de las más importantes de esta universidad. Una 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 importante bienvenida para los nuevos ponis mi querida Rocío, y bueno, vamos a estarle dando seguimiento porque también la directora de la institución adelantó que se vienen cambios muy positivos en materia educativa, también de planeación en todas las materias, y si somos los mismos, pero nos tenemos que seguir renovando, y justamente eso lo lo podremos percibir más adelante, y les vamos a estar dando cuenta de ello. Me parece muy bien a Mayrani, pues te deseo un excelente fin de semana. Excelente fin de semana para ti todo el auditorio, nos escuchamos el día lunes con más noticias.